Yo sé bien Que estoy afuera Pero el día en que yo me muera De que tendrás que llorar Dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te vas a quedar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Y arriba Jalisco Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Yo hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Muchas gracias Gracias, gracias Manda, mija Vamos a arrancarnos con otro temita Que tenemos para todos ustedes Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias